El rector César Reyes Peña sostuvo una reunión de motivación con los deportistas que integran el cuadro deportivo UNP, luego de conseguir un valioso empate ante el equipo Albo. Reyes Peña resaltó el nivel futbolístico de los jugadores, asimismo manifestó ansiar el tricampeonato. Me siento contento, emocionado de mostrarle a Piura que somos capaces de grandes cosas. Pero nosotros vamos avanzando y nos vamos consolidando acá en la región. Vamos a hacer posible que Alberto Chumacero nos dé el tricampeonato. Henry Calle Campos, capitán del seleccionado UNEPINO, invitó a los estudiantes a alentarlos en cada encuentro. Invitarles a los alumnos de la Universidad Nacional de Piura para que nos vayan a apoyar y alentarnos que nosotros estamos dando todo de nuestra parte para conseguir el tricampeón. Agradecerle al rector y a toda la directiva por todo lo que nos están apoyando ahorita. Gracias. 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 Gracias por ver el video.